y bueno señores aquí tenemos la primera captura trolleando aquí el maestro va a ser el primer jambo pongas el tiro maestro como ves la pelea negrito buenísima brother, buenísima Irving, esta bendita tu caña brother bueno aquí estamos viendo como esta trabajando este bicho pensamos que es un buen pargo un robalito de buen tamaño vamos a ver que sale y aquí los demás mientras dándole la castiada como podemos ver ya viene, ya esta aflojando el cabrón no, descansen, rojalo con tu caña vamos a pasarme al otro lado si, a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver el barco porque no ha bollado igual les ves bollado es un burilote, mira un monoma un bandera un bandera puta con razón, jaludo no, es el que jalo este cabrón vemos como lo esta trabajando aqui el negro Aplicando la técnica ¿Cuál es la técnica? La técnica que se sube porque se sube Eso está abocado Muy buen ejemplar, ¿eh? Una buena banderita, cabrón ¡Esto! ¡Primer bandera, papá! ¡Muy bueno, cabrón! ¡Sí! Aguas, aguas Ya van dos, así se me salte por él Ya dentro del cabrón Pero ya está arriba, cabrón ¿Qué le vas a hacer? ¡Panderillón! ¡Muy bueno! ¡Gárbola, ya, buque!